La intención es invitarlos al ciclo de conferencias, reflexiones sobre las perspectivas del envejecimiento. Lo está organizando la dirección académica de nuestra universidad y la Escuela de Psicología de la UNICACHE. Este evento tendrá lugar el día 14 y 15 de octubre del presente año en las instalaciones del CUIP de nuestra universidad, las cuales se encuentran ubicadas enfrente del Instituto del Deporte. El objetivo de este evento es hacer un análisis del problema del envejecimiento desde diferentes perspectivas, como podría ser la médica, la social, la antropológica, la psicológica, la laboral. Este evento está dirigido especialmente a personas que trabajan en instituciones tanto públicas como privadas que se dedican a brindar servicios o atención a los adultos mayores. Sin embargo, también puede asistir cualquier persona que esté interesada en el tema, alumnos de las diferentes carreras que pudieran interesarse también en la problemática. Gracias. 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 Gracias.